¿Quieres pasar de tener unas pestañas caídas a unas pestañas rizadas en segundos? Tienes que ver esto que me acaba de llegar. Es un rizador de pestañas recargable. Tiene el rizador, un cable y un instructivo. Vas a encender de este botoncito, va a poner en color verde. Esto le va a dar una temperatura normal, se va a poner un poquito tibio. Pero si tú tienes las pestañas más rebeldes y que requieras la temperatura más alta, le presionas y se va a poner en color rojo. Eso significa que va a estar un poquito más caliente. Mis pestañas, como puedes ver, están caídas y voy a dejar el foquito rojo. Vamos a poner las pestañas así. Presionamos y dice que dejes presionado de 3 a 5 segundos. Soltamos y así es como se ve. Como que no rizó. Hacemos de nueva cuenta ese paso. Presionamos y algo que me gusta hacer, también lo recomienda este rizador. Que vayas haciendo la curvita de esta manera y luego sueltas. Ya se levantó ahora sí mucho más. Vamos ahora a repetir el mismo paso, pero en el otro ojo. Y soltamos. Vamos a hacer lo mismo. Presionamos, presionamos de 3 a 5 segunditos. Y damos la curvita y ahora sí, soltamos. Es que ya lo desocupaste, presionas nuevamente y la lucecita se tiene que apagar. Y para recargarlo, solamente pones el cablecito. Este USB lo puedes conectar ya siendo computadora o en un adaptador. Una vez que ya lo conectaste, te puedes dar cuenta que sí está cargando porque la lucecita está en color rojo. Y cuando ya está completamente cargado, se pone en color verde. Además de que la carga de este rizador nos va a durar aproximadamente 10 usos. Supongamos que te tarda 5 minutos con cada uso. Este rizador lo puedes encontrar en Shein y en los comentarios te voy a estar compartiendo el ID. Fíjame en los comentarios, ¿te gustó? ¿Cómo dejó mis pestañas este rizador? Voy a estar leyendo. Bye. Bye.